Le damos también la bienvenida a una persona muy querida por muchas personas porque ella es muy trabajadora, es una empresaria, luchadora, como todas las mujeres que ahí salimos adelante por nosotras mismas y ella es un ejemplo de ella. Tiene su oficina además en Marbella, aunque ella nació en París, está muy vinculada también al mundo árabe y que ella ama también Marbella, ama esta tierra, la Costa del Sol y es la que siempre nos refresca, la que pone siempre los cócteles, los eventos, pone esa nota fresca porque muchas personas que no saben dividirse, pasárselo bien sin alcohol, pero es que con esta bebida que ella nos presenta refrescante y además con el agua moscate, pues ella pone la nota siempre a todos los eventos. Le damos la bienvenida, Anessa, bienvenida. Tenía muchas ganas de que vinieras y ya por fin estás aquí, porque cuando me manda estás trabajando mucho, me manda muchos eventos, exposiciones de pintura con artista, estás a tope ahora mismo. Sí, 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 es la temporada para mí, la mejor temporada del año es verano porque en la Costa del Sol se supone que hay muchos, muchos turistas de muchos países, entonces estoy esperando a que vinieran y van a venir a partir de la semana que viene. Que yo voy a estudiar también la facilidad de hablar muchos idiomas, que eso también abre muchas puertas, ¿no? Y ser una, claro, una persona inteligente, hablando idioma, con ganas de trabajar, pues ya uno ya de por sí se le abre muchas puertas, ¿no? Sí, la verdad que tengo la oportunidad de haber nacido en Francia, de haber estudiado muchos idiomas y gracias a esos estudios y la educación que he tenido, me ha abierto muchas puertas a nivel internacional y estaba buscando un país, un sitio donde puedo desarrollar y crecer como mujer, como empresaria y decidió la Costa del Sol y Marbella. Fíjate que tienes este proyecto, ¿no? Que además de lujo es algo muy exclusivo, una bebida lujosa, además sin alcohol, que está teniendo mucha aceptación. Nosotros ya teníamos el gusto de probarla en tus exposiciones, pero queríamos conocer un poquito más de la empresa y cómo fueron esos comienzos, porque normalmente siempre relacionamos el tema de bebidas y tal, aunque sea distribuciones de agua o de cerveza y tal, con los hombres, ¿no? Pero a mí me alegra mucho que las mujeres estemos también, ¿sabes? Luchando también por ocupar esos puestos que antes solamente eran de hombres, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que está el mundo en el cual estoy moviendo y trabajando es un mundo bastante difícil, el mundo de la distribución y estoy luchando cada día para proponer una bebida para todo el mundo. Pero como tú lo has dicho, si lo he entendido bien, una bebida exclusiva, tan como las mujeres como los hombres, las mujeres me gustan mucho más, con el puntito de dulce. Sí, a mí me encanta, a mí es que me encanta más que yo. Fíjate que soy de aquí de la zona de Málaga, de Ronda, pero que soy de la provincia de Málaga, aquí la moscatel es muy buena también, muy dulce por el sol que tenemos, ¿no? Imagino también la parte de Marruecos, que también, que también se hace vino, que yo he probado y está muy bueno, aunque no allí haya otros trámites para bebida. Pero vamos a hablar de este producto, ¿dónde nace?, ¿cómo llega a ti?, ¿cómo tú llegaste a conocer y meterte también en este proyecto? Es un conocidos míos que me presentaron ese producto y a la primera vista me encantó. Me encantó y estaba en aquella época, desde el año pasado, estaba buscando una idea para llevarla aquí en España. Estaba trabajando en otros sectores, yo vengo del sector de recursos humanos y estaba buscando un producto nuevo aquí en España y cuando me presentaron esos amigos, ese producto me encantó, la botella me encantó el sabor y era para mí, porque yo tampoco no bebo alcohol. O sea, sentiste que identificaba con el producto. Exactamente. Qué curioso, ¿eh? Sí, exactamente, Elena. Y cuando lo probé, me dijeron, no, es esa idea que quiero hacer aquí. Claro, es que es muy importante creer en tu producto, porque si tú crees en él, la gente lo va a recibir igual, vas a hacer que crean en tu producto, entonces es muy importante. Y luego el envasado es muy bonito también, ¿no? Puedes cogerla si quieres la mano para verla un poquito así mejor, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿La empresa cómo se llama? Mi empresa se llama China's Elegance. Es el nombre de la empresa. Sí. Pero el producto, ¿tenéis en varias diferentes o hay diferentes tipos o no? ¿Hay alguno que, una botella especial para que hagáis en Navidad? ¿Hay diferentes modelos o no? ¿O pequeñitas para tipo ver la menjami o no? ¿O es siempre igual? Sí, sí, sí. ¿Supola ya si quieres, porque te vas a mojar el vestido, eres muy guapa? ¿Eso era para que tomara un plano de ella? Sí, la bebida entonces se llama Mirage. Y Mirage, para empezar, para la presentación de Mirage, Mirage viene del latino, mirari. Y la definición de Mirage se define como una ilusión y una alucinación. ¡Qué bonito! ¡Ilusión, alucinación! Sí, y la verdad que cuando la gente la aprueba, la aprueba, le encanta y están muy, muy sorprendidos por el sabor. Aunque no lleva alcohol, es una bebida considerada como una bebida, sí, premium, de lujo, de alta gama, para festejar, para tener una buena cena con todo tipo de eventos. O sea, que acompaña con todo, o sea, diríamos que se puede acompañar con todo, con un postre, con un aperitivo de entrada, comida, le acompaña bien al pescado, a la carne, a lo dulce. ¿Se podría comer toda una comida con todos sus platos, solamente con este vino? Sí, sí, sí. Tenemos primero el blanco, que lo tenemos aquí hoy. El blanco, se puede tomar el blanco a primero. Sí, para el aperitivo, ¿no? Sí, para un aperitivo. Después, podemos seguir con el blanco, para cualquier tipo de comida. Y el rosado, que es la segunda bebida, se puede tomar con un dulce, ponen un poquito más dulce. Y la gente me dice más que efectivamente el rosado, ellos lo toman más con un dulce, con el postre. Y después tenemos la tercera bebida, que es la gold. Y la gold es para un evento muy especial, que lleva 24 pepitas de oro en la botella. Madre mía. Entonces, el blanco, el rosado y el oro. Y el oro. Tengo las fotos aquí. Sí, sí, viene bien documentada. Mira qué bonito, fijaros. Qué bonita la presentación que tiene. O sea, mira toda esta empresa. Esta empresa, ¿dónde nace? ¿En Francia? ¿Dónde nace esta empresa? Sí, en la Mirage. La Mirage está fabricado en el sur de Francia. De Francia, es. Sí, donde hay también una uva de moscate. Moscate, claro. Todo lo que es el sur, el sol, le da ese tono y ese sabor, ¿no? Es una bebida francesa. Y existe hace tres años ahora en el mundo. Y empezó por Bélgica, Francia, Holanda, Singapur, Indonesia, Dubái, Qatar, España. A Marruecos antes, un poquito antes y conmigo España hace como siete meses y voy a empezar Arabia Saudí con un socio que se llama Jaime Delgado Narbona. Oye, enhorabuena. Enhorabuena. Te felicitamos por este proyecto y hacéis, por ejemplo, la cosecha de este año, porque claro, las cosechas varían, ¿no? Digamos que, ¿cómo diríamos que ha sido la cosecha pasada, ¿no? De la uva, de la moscate que se ha recogido, ha sido, se ha recogido mucha, se han envasado más botellas que año pasado, se ha distribuido más, ¿cómo va esto? Sí, estamos creciendo poco a poco, poco a poco, porque es un producto nuevo, pero que como todo producto nuevo coge tiempo, pero estamos creciendo en el mundo de las bebidas sin alcohol de manera muy fuerte, muy fuerte. Estoy muy contenta y orgullosa. Ay, pues de verdad que te felicito por ello. Yonesa, ¿qué te parece si abres la botella y hacemos como una pequeña cata, ¿eh? Como la que tú nos explicas, pues las tonalidades, el sabor, la espuma, que eso es muy importante también, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos como una pequeña cata resumida, ¿eh? Para mostrar a nuestros telespectadores. ¿Te parece? Buena idea. Venga, vamos, vamos a ver cómo es abrir este lujo de botella, donde vamos a degustar este contenido de Midas, que ya me encanta, me encanta cómo es la botella, y la verdad es que siempre tenemos que apostar, y hoy día que hay tantos controles de alcoholemia y tal, y hace también hincapié que el alcohol no da la felicidad, no da la diversión, la diversión la da la buena compañía, está degustando, por ejemplo, este vino que se envasa con cariño, que viene también a representar también el sol, la tonalidad ya de esta temporada, y eso es lo que tenemos que mirar, ¿no? Mirar estas cosas y no solamente, bueno, me voy a hartar a dar copa con una borrachera de estar dos días malísima, ¿no? Sí, porque podemos hacer una fiesta, yo soy muy de fiesta también, como todo el mundo, y me gusta tomar un poquito de alcohol, pero me encanta, me encanta Mirage. Mejor, o sea, que esto se recomienda para todas las edades, vamos, y para cualquier ocasión, mira cómo suena, bueno, ya el sonido, ya le damos la bienvenida, vamos a darle la bienvenida ya al verano, brindando y haciendo esta cata, vamos a ver la cata, como nos va a enseñar a degustar y a saborear, es exquisito, esta, vale, y está para ti, y ahora vamos a hacer la cata, o sea, que sería, pues, poner, mirad la burbuja, oye, tiene mucha burbuja, ¿eh? Sí, es como, podríamos llamarlo, es como tipo champanado, ¿no? Sí, es muy parecido al champán, por sus finas burbujas, como lo ve. Pero finas, finas, no sé si esto a la cámara se puede apreciar, pero vemos cómo, fíjate, cómo fluye, ¿eh? Sí. Y qué espumoso es, ¿no? Sí, muy parecido a, es una bebida tipo champán, por sus finas burbujas, su textura, y no se puede ver, feliz verano, feliz verano a todos. Bueno, habéis visto cómo ya se ve, primero la ha olido, se la ha llevado al olfato, ¿no? Sí. Sería el primer paso, ¿no? Sí, sí. Llévalo al olfato. Y la mirada, y la vista también. Y la vista, ¿no? Bueno, que lo hemos mirado primero, hemos hecho la visión, luego hemos, el olor, ¿eh? A la pasa, es que huele, ya, no sé, defínemela tú, que tú eres la experta, huele moscatel, y siempre la gente me dice, ¿qué es, es un champán, es un mosto? Yo digo siempre, es una bebida tipo champán, y la gente le puede llamar un vino espumoso también, no hay una categoría específica para Mirage, porque es parecido a un vino espumoso, parecido a un champán, yo digo, es una bebida tipo champán. El blanco es más bruto, un poquito más bruto, y más seco, este es más seco. El rosado es un poquito más dulce, y tiene un color fantástico también, y bueno, ¿qué decir más? Creo que hay que probarlo. Es perfecto para esta ocasión, que estamos aquí, entre los focos televisivos, con la calor que hace, y esto viene muy bien, bueno, tenemos que recomendarlo así, tenemos, ¿dónde se distribuye, por ejemplo, la persona que nos estén viendo, y que quieran comprarlo, porque tienen un evento para casa, y tal, ¿dónde se puede encontrar, no se distribuye? De momento, de momento, los profesionales me llaman. ¿Cómo me llaman? Yo haciendo promoción, eventos, como hace siete meses que estoy haciendo muchas promociones y muchos eventos para dar a conocer a Mirage, y gracias a esa comunicación me llaman directamente a mí. O si no, yo tengo también un equipo de comerciales que están visitando todos los establecimientos de la costa del sol, y para proponer Mirage, y ver si le puede interesar con su tipo de cliente. Entonces, por ejemplo, en un sitio de Goumé, ¿no?, en un centro comercial, un sitio específico de Goumé, ¿podemos encontrarlo ahí? De momento estoy negociando con Corte Inglés a parte Gourmet, de momento estoy negociando y todavía no hemos llegado. Pero está en proyecto, bueno, otro día tú bien y me lo cuentas, ya cuando haya cerrado cabos, ¿eh? Estaré aquí otra vez. Se puede encontrar en Villa Tiberio, por ejemplo. Ah, sí, conocemos mucho a Sandro Morelli. Sí, y era uno de mis primeros clientes. Que claro, tiene una clientela de lujo, ¿eh? Sandro Morelli, o sea, lo mencionaba porque lo queremos mucho y era nosotros, y sabemos que ahí con su clientela que tiene tan exquisita, claro, va muy bien ahí también. Sí, sí, estoy muy, muy contenta y ellos también lo van a poner en su carta ahora. Podemos encontrarlo también en otro cliente que se llama Casa Mono, un restaurante. Y por ejemplo, tú tienes una página web para las personas que quieran ver tu página, conocer un poquito más. ¿Dónde pueden mirar? ¿En qué página? ¿Cuál es tu página web? ¿Tu email? ¿V? No te preocupes, lo ponemos en pantalla, ¿vale? Y así lo pueden visitar, ¿vale? Y ahí te doy. Si pueden llamarme también. También, pues, lo ponemos también en pantalla, ¿vale? Ponemos en la página web y el teléfono para que, para más información, queréis pues comprar y saber dónde está, ya misma puede a lo mejor hacerlo llevar o sus distribuidores, ¿no? O sea, que eso es fácil. Te vas a localizar rápidamente. Pues muchas, dime, ¿alguna cosa más? Sí, quería leer que últimamente estaba haciendo una degustación en la taberna alabardero, que están muy interesados también, taberna alabardero que está también en Marbella. Y hice un evento en una galería de arte marroquí en Málaga con la galería Samet. Y me llamaron para invitarme y dar a conocer la bebida con la exposición de arte marroquí. ¿Y cuál fue el resultado? Divino, ¿no? Muy, 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 muy contenta. Y la gente estaba muy, muy sorprendida. Que una bebida de maravilla. Y la galería Samet les agradezco mucho porque empezaron como yo. Y cuando me invitaron dije, sin pensar, voy. Claro, que sí, que estaré, que estaré en los sitios, claro que sí. Y voy a hacer otro evento próximamente. ¿Cuándo? Y el 22 de julio con la Fashion Week. Voy a ser también uno de los patrocinadores de la Fashion Week. Ay, qué buenas noticias, verdad, muy buenas noticias. Bueno, pues me pasan más información, me mandas el WhatsApp para asistir. Vale. Que me encanta, de verdad que... Te invito, seguro. Y ya sabe que es tu casa. Cuando quieras venir, será bienvenida. Gracias, Serena. Salud. Y por los éxitos. Gracias. Vamos, hacemos la pausa publicitaria para volver en unos minutos.